Estaba... Lo estaba cachando, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es lo que le decía. Entonces, aquí usted selecciona el lugar. Entonces, donde... donde quiera... No sé, vamos por acá arriba. Cobra. Entonces, aquí... Y ahí está, ¡pum! O sea, aparece el resto. Entonces, puede ser que caigamos en una zona solos, o puede ser que caigamos dentro de mierda, ahora así como pasó aquí por la zona de Naufragio. Para que se vean apl... Miro bien. Entonces, acá, bueno... Acá... Hay que matar con... Con la raíz. Nada. Lo que me gusta es eso de que acá manejas abatidas, como que les puede hacer una especie de remate. Un remate. Eso, 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 eso. Ahí hay uno. Nada. Vale. Ahí, ahí va. Ley kingdom. Ley kingdom. El nivel está de la caja, tienes de esas como hartas como habilidades ¿Ya me escucha? Pues ahí sí, le bajé todo lo que no seamos chas de voz porque si no no escucho que era Ah bueno Eso de las botellitas también queda para mí Sí, entonces aquí hay un detalle que es si usted los deja, si yo los remate una vez en 20 segundos vuelven y se levantan Pues tiene que rematarlos Ah bueno, ¿sí o estas cartas de acá? Hace de que te sube el nivel de las habilidades Sí Eso parece el lado, después está el tema del De las carticas esas de Ah bueno, entonces las cartas de mejora, ¿se hizo que hay unas cartas de mejora por ahí? Sí, sí, lo estaba haciendo en el nivel de las habilidades Entonces, si seleccionan a las cartas del mismo color de su personaje, le suben alguna habilidad ¿Sí? Sí Y para usted revivir a su equipo, cuando lo aniquilen, cuando maten a su compañero, tiene que rescatar a un... a uno de estos NPCs Y le dan esta carta Necesita como tres de estas para poder revivir a uno O sea, pero si me va tengo... si me mata si puedo regresar Eh no, lo tiene que regresar un compañero Ah Este es el compañero de tener las tres cartas Y los otros son como estos drop que hay por acá Tenemos este drop que está por acá Se puede buscar a los edificios para acordar al Genshin Digamos, este, acá Digamos, ese le ayuda a usted para subir su... ... una habilidad de una vez Sin necesidad de las cartas Y este, ya uno se queda acá Como el de Se va a morar un poco huele, uno lo puede desbloquear en el otro puede cubrir Ya sale un montón de hueonas Tú se vas cogiendo Esa es, eso es como... por eso le decía que se parece al... 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 ¿Cómo se llama? al Fortnite al Fortnite porque si usted le pone este el man se comienza a tomar su bebida en el instante se toma el monster si y ahí y el resto si es a lo que le de con contra se hace la de Dragsaurus y aquí pues por el momento el mapa siempre sigue siendo el mismo entonces entonces siempre van a ser como las mismas zonas ya depende del el el juego ah bueno por arriba entonces hay que ir por donde está el cuerpo de la aurora y coger la insignia a ver por acá vamos allá vale el huevo con el con el bueno ahí va uno Yo no me preocupé. No voy a olvidar ahora. ¡No me voy a olvidar! ¡Ah! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Aquí era! P***** Uy Esperate, un nivel 9, no sé qué significa. Ah bueno y para revivirlo toca seleccionarlo en elite y sale como en circulito ahí mientras y ahí está vuelve vuelve el compa vuelo Está arrastrado, mira como se arrastra, que patético Mira que patético Uy, esa hueva Y bueno, este subo normalmente es tranquilo O sea, pues obviamente contra el AIA Pero ya contra los jugadores como tal Ahí es cuando comienza el verdadero terror Ahí está Y bueno, ya no le van dando recompensas Esta es la que le decía, si usted se mete